Este año no está siendo como pensábamos, no ha traído lo que soñamos, ni permitirá que disfrutemos de las cosas que tanto nos gustaba disfrutar. Pero nunca podrá dejar que nos ilusionemos con lo que realmente forma parte de nosotros. Este año cogeremos más fuerza, para que el próximo sea aún más especial. La recreación de la Jura supone el esfuerzo de las asociaciones de la Villa y de su ayuntamiento, así como el trabajo desinteresado de alrededor de 50 actores no profesionales, que hacen posible la puesta en marcha de esta recreación histórica, la cual rememora la más querida de nuestras tradiciones. Esta tradición de siglos, que mantiene viva la leyenda de las doncellas, forma parte de una de las más importantes recreaciones de Castilla y León, y con gran orgullo hacemos propia quienes residimos en Simancas. Tradición en la que se pone de manifiesto el coraje, valentía y determinación de un grupo de jóvenes de nuestra Villa, que allá por el año 900 consigan remover la conciencia de todo un rey, arrancando de él el compromiso de que jamás volverá a utilizar a nuestras mujeres como moneda de cambio. El próximo año viviremos la Jura con un mayor entusiasmo, y disfrutaremos de una buena limonada y de nuestras típicas peonillas. Muchas gracias a todos y hasta el año que viene. Gracias a todos y hasta el año que viene. Por librarse de paganos las siete doncellas mancas ¡Se cortaron! ¡Sen las manos! ¡Y las tienen! ¡Los cristianos! ¡Por sus armas! ¡Simancas! ¡Simancas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!